Epale compitas como andamos, aquí su compa Chiquilín les manda un saludote, ya se la saben aquí andamos echándole ganas al chinón Pues tenemos este camaro mi gente que le vamos a poner los cuatro sensores Este carro mi gente es de un dealer, me lo trajo a que le checaramos los sensores Y ahora se los checamos, los cuatro sensores no sirven, así que pues es lo que le vamos a cambiar Le vamos a poner cuatro nuevos, muchos me han preguntado que como hago eso, pues bueno aquí lo van a mirar Ahorita ahí el Georgino lo está levantando, así que pues bueno vamos a darle En lo que ellos levantan el carrito, quitan las llantas, yo voy a programar los sensores Aquí tengo la maquinita mi gente, la que yo uso para programar los sensores Ahorita la tengo cargando porque se me descargó, deja ver si ya agarra poquito carga Vamos a prenderla, ahí está, ya está prendiendo mi gente Ahorita que cargue poquito, la vamos a poner aquí Y aquí tengo los sensores, uso de estos Este sensor que tengo mi gente, haz de cuenta que viene sin ninguna numeración Yo le pongo la numeración con esta máquina a cualquier carro Así que pues bueno vamos a ir aquí, vehículo Es un Chevy, Chevrolet, Camaro, es 2017 Ahí está Y aquí pues nos vamos a donde dice programar Le ponemos en ranura Ahí está, y ahorita le abramos aquí Sacamos el sensor, le ponemos aquí de volada Y ahí está programándolo Listo, ahora sí voy a programar los otros tres Y se los vamos a poner al carrito Y aquí mi gente, pues ya estando aquí Pues lo que hacemos es Bueno este es el paro machine Ya no más, no tenemos que desmontar toda la llanta No más bajo la llanta hasta mer abajo Este es el sensor que vamos a quitar Ya no sirve Y como ya no sirve A romperlo, a quebrarlo Ya con el sensor programado Muevecito, nuevecito Y esto no se aprientan tanto Miren que nomás poquito Muevecito Muevecito ¡Gracias! 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 ¡Listo! Ya quedaron los 4 sensores instalados ya se pusieron a las 3 llantas el Giorgino y el Enrique ya nada mas pongo la última pues lo que hay que hacer todavía es programarlos porque muchas veces los clientes compran los sensores los ordenan pues sensores para mi carro Les llega Y se los ponen Y dicen, vienen y dicen Hey, le puse los cuatro sensores nuevos Y todos los leen la computadora Pues bueno, no porque le cambiaste Los cuatro sensores Ya te dijiste que se le va a quitar la luz No, después que ponen los sensores Tienes que programarlos A la computadora del carro Para que los agarren Los lea la computadora del carro No es nomás de ponérselos y ya No Ya el Georgino nomás la va a poner de volada Yo voy por la maquinita Para programarlos Ya está todo al cenón Bueno, deja voy por la máquina Y ahorita les muestro como se hace acá Bueno, mi gente Pues ya aquí adentro Prendemos el carro Como ven Marca cero Si ven, ninguna de las llantas Está este Detectando el sensor de este carro Y pues la luz está prendida Así que pues bueno Ahorita me voy a ir Y lo voy a resetear Pero antes uno tiene que Por decir, nos vamos a buscar Desde el principio Guachelet Información Normalmente los carros están así Entonces en este caso Pues yo con Con estas Este Con estos botones Voy a buscar Voy a buscar Hasta donde encuentre El carrito Con las llantas Ok Vamos a buscar A donde Encontré Ahí está, mira Ahí está el carrito Con sus llantas Que dice Cero Por chapu Cero No está leyendo Ninguna Así que pues bueno Lo que voy a hacer Mi gente Es ya cuando lo encontré Voy a seleccionar Aquí Y lo voy a mantener Presionado Hasta que pite Ahí está Y dice Que ya está Activo Para Realinearle Los sensores Al carro Así que pues Deja voy Y se los activo Con esta Maquinita Ahora Me voy a pasar Aquí de este lado Donde dice Escanear Pues voy a ir A escanear Cada llanta Primero voy a empezar Guachaline Aquí me dice Múltiple Ok Primero voy a escanear La de enfrente Del chofer Luego me voy a ir A la del frente Del copiloto Luego a la de atrás Del copiloto Y luego a la de atrás Del chofer Así que pues Deja voy De volada Ok gente Empezó así A escanearlo Ahí está Ahora vamos Del otro lado Listo Ahora el de atrás Listo Ahora si Mijate Como vieron Al escanear El lado Del copiloto De atrás Agarró Los dos sensores Pero si escucharon Sonó dos veces Por eso uno Tiene que escuchar Cada vez que suene Es que La computadora Detecta El sensor Ahora si Miren Nos vemos aquí adentro Y guachaline Miren eh Ya tiene La presión del aire Lo que tiene que llevar Y pues ya Si una tiene más O tiene menos Pues ya nomás La chequeas Así que pues bueno Este carro ya estuvo Mi gente Espero que les haya servido El video Saluditos para todos Los compitas Colegas Que siempre están Al pendiente De mis videos Se les agradece Y para los que no son Llanteros También un saludo Muy especial Échenle ganas También Que al final de cuentas Trabajamos Verdad Algo bien Bueno Nos vemos Para el siguiente video Cambio fuera